Dice la siguiente noticia, la Diputación de Badajoz creó una partida de 123.000 euros para enchufar a David Sánchez, aunque el puesto no era necesario. Y todavía dice que cuál es el problema. Dice, alucinante, la Diputación de Badajoz aceptó que el hermano de Sánchez solo trabajase dos días al mes. Y todavía viene este sacamante de casa a decir cuál es el problema, señora Montero. A mí lo que más me gusta es que cuando a Valos dice cuál es el problema, de fondo tiene un cartel que dice, somos la izquierda. Es que me encanta, es una foto del libro. Eso se tendrá que enseñar en la universidad, por lo menos. Bueno, realmente la denuncia inicial de manos limpias, a la que se refiere el abogado José María Bueno, realmente apuntan a presunta prevaricación, malversación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social en el caso de la Diputación y por eso además está imputado el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Gallardo. Respecto a la controlación de la hermana, efectivamente, presuntamente, como ha explicado muy bien él, podríamos decir que se crea un puesto que no existía y que realmente se hace como a medida y que ya contamos además en esta casa hace unos meses, que en esa selección que se hace de unos 11 aspirantes, si mal no recuerdo, que es una entrevista personal y que realmente es la que David pasa como el que mejor ha hecho la entrevista. Fijaos qué mega entrevista voy a hacer, era, vamos, Superman para la Diputación de Badajoz y realmente parece ser que habría que ver cotejar con los currículums de todos los aspirantes que se presentaron porque le dan la plaza a él y no a otro. Eso por una parte. Por otra parte, efectivamente, cuánto ha ejercido en ese puesto, qué veces ha ido al despacho físico, si es que lo tenía, cuánto teletrabajo hizo y cuánto cobró. Sobre todo, en periodismo, y lo sabe mi querido compañero, siempre hay que seguir la pista del dinero. Cuánta pasta ha cobrado por lo que haya hecho realmente y efectivamente por qué se crea esa plaza, cuál es la motivación. La pregunta fundamental, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Y qué no ha hecho? ¿Cuáles son los méritos del puesto? ¿Cuáles son los méritos acumulados en el ejercicio de ese puesto? ¿Ha compuesto alguna composición? ¿Ha enseñado a alumnos? ¿Ha hecho algún estudio sobre la música dodecafónica? Yo qué sé, ¿ha hecho algo? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿En qué ha trabajado allí? No ha trabajado en nada. Algo importante es que el puesto no existía, se creó. Entonces, hay una cosa que la administración se llama RPT, que es relación de puestos de trabajo. Y entonces tuvieron que crear un puesto y eso no se crea así de la noche a la mañana, es que hay que hacer una memoria justificativa de cuáles son las razones que justifican, valga la redundancia, la creación de un nuevo puesto. El procedimiento tiene que haber partida presupuestaria y tiene que estar perfectamente motivado. ¿Qué ocurrió? Que además, dentro del procedimiento, tiene que pasar por la mesa de los sindicatos. Que parece mentira que en España, al final, quien tenga la varita de decidir si pasa o no pasa, o se crea un puesto o no, al final son los sindicatos. Es un informe que no tiene por qué ser vinculante, pero sí es necesario. O sea, tiene que pasar por la mesa. Hay un sindicato, CESIF, ya dijo que ese puesto, ¿de dónde venía? Pero si lo que están pidiendo en el Conservatorio Este de Música de Badajoz, es alguien que acompañe en el piano y alguien para la biblioteca, que no necesitan un señor que se dedica a ser director de orquesta, y lo deja por escrito el sindicato, está en el acta. Entonces, claro, se ha creado un puesto de la nada en tres días, que es rarísimo. Es que yo ni siquiera creo que sea director de orquesta, yo creo que le ponen eso para ponerle más sueldo. Bueno, lo que se... Porque si le ponen ayuda ante el pianista... Sí, pero que habían hecho un puesto que encajaba con sus características y que todos se quedan sorprendidos porque dicen, ¿para qué van a crear un puesto así? Y además se tuvieron que reunir todos muy rápido, porque crearon el puesto en tres días. Cualquiera que está en la administración sabe que eso es como, no sé, es como un milagro. O sea, crear un puesto de trabajo en tres días. Y lo más alucinante es que es cierto que han reconocido, y lo reconoce la propia diputación, que no va a trabajar y que eso no es un delito. O sea, está feo, está feo. Entonces, hombre, tiene todos los ingredientes. Y luego que se fuera a Elbas a vivir cobrando un sueldo público y que para pagar menos impuestos. Es que es terrible, pero lo último que quiero decir es que esto ocurrió en 2000. ¿Cuándo fue? En 2017, ¿no? En 2000. Todavía no era presidente Pedro Sánchez. Y ya, ya venían así. ¿Y por qué lo hicieron? Porque tenían la posibilidad, porque ya era secretario general del Partido Socialista y fue, digamos, la primera acción que ya apuntaba maneras. Y ya hemos visto a Valos, que me parece que con esa desfachate, diciendo, ¿y qué pasa? Me voy con la Jenny, ¿y qué pasa? Cuesta 1.500 euros y lo va a ayudar a pagar ustedes. ¿Y qué pasa, señores? ¿Qué problema tenéis? ¿Algún problema? Pues a protestar al Banco de España.